minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de san marón padre y patrono de la iglesia maronita puedes aprender un poco más de su vida y obra aquí en tu canal lectura del libro del génesis el señor dios se dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que le ayude entonces el señor dios modelo de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a adán para ver qué nombre les ponía y cada ser vivo llevaría el nombre que adán le pusiera así adán puso nombre a todos los ganados a los pájaros del cielo y a las bestias del campo pero no encontró ninguno como él que le ayudara entonces el señor dios hizo caer un letargo sobre adán que se durmió le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne y el señor dios formó de la costilla que había sacado de adán una mujer y la presentó adán adán dijo esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne su nombre será mujer porque ha salido del varón por eso abandonará el varón a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne los dos estaban desnudos adán y su mujer pero no sentían vergüenza uno de otro palabra de dios te alabamos señor salmos 128 respondemos dichosos los que temen al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien dichosos los que temen al señor tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa dichosos los que temen al señor esta es la bendición del nombre que teme al señor que el señor te bendiga que el evangelio según san marcos capítulo 7 versículos del 24 al 30 en aquel tiempo jesús fue a la casa esa región de tiro entró en una casa procurando pasar desapercibido pero no logró ocultarse una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies la mujer era pagana una fenicia de siria y le rogaba que echara el demonio de su hija él le dijo deja que se sacien primero los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella replicó señor pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que eran los niños él le contestó anda vete que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama el demonio se había marchado palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día tengamos en cuenta de que dios nos ha creado para vivir en comunidad el relato del génesis nos muestra hoy la creación del hombre dios se presenta como un alfarero que moldea al hombre y lo forma de la arcilla él le da identidad y lo hace un ser único e irrepetible pues no es un dios que crea en serie como en una fábrica cada ser humano es distinto y tiene características específicas entonces sin esta vida que procede el altísimo el hombre no es nada hoy el relato nos muestra la bondad de dios que no quiso que el hombre permaneciera solo y por eso creó a una compañera de esta manera también dio origen a la pareja humana ahora la familia es el primer lugar donde dios nos ha dejado ya que el hombre es un ser sociable por naturaleza y necesita de una complementariedad en la creación de la mujer el relato utiliza una simbología la crea en medio de un profundo sueño del hombre para indicar que es obra divina sin intervención humana es por eso que dios no la creó de algún miembro inferior o superior sino de la costilla para indicar que es complemento y ayuda adecuada para el hombre